hola hola fue mi video super rápido para que tengan en cuenta esto acaba de llegar a free fire ratán y en todo caso vamos a verificar tenemos aquí regalitos el día de hoy pues 28 tenemos la pared glue y más adelante la sartén entre algunas cosas que vamos a reclamar donde está eso para tomar como referencia relleno relleno tenemos esto recalcar que nos dice solamente bloquea daño ahí está esta cantidad aumenta obviamente y es muy fácil para reclamar obviamente la pared glue que puede servirte como colección no es algo tan top de repente pero algo es algo no en ese caso vamos rápidamente una partida pues para completar el lobo solitario las misiones creo que esto es algo muy simple cualquiera lo puede hacer en segundos así que recuerda pones una pared disparas y listo a la pared glue puedes derribarla lo que gustes o también jugar normal protegerte con la pared glue ya sea que el enemigo dispare o tú dispares a tu pared glue no hay ningún problema y obviamente el lobo solitario pues es muy práctico completar esas misiones muy rápido es más me convierto en modo insanity y te presento estas partidas algo rápido recuerda deja tu like comparte y activa esa notificación regalitos que viene a free file latán esto obviamente ofreciendo para la comunidad obviamente es más completando pues ya todo eso vamos a verificar dónde está pues a ver ya tenemos todo simple rápido vamos a reclamar esto pues obviamente los toquen para el traje tenemos aquí a ver ok mi hermano recompensas adicionales el gran relleno y la pared glue vamos a darle aquí equipar para tomar como referencia en todo caso vamos a verificar pues la pared glue que acabo de reclamar y sería de este modo ahí está pues ok va bien no interesante en el juego es otra cosa ahora también pues me doy cuenta que aquí en esta partida mi hermano increíble pues comenzó picante la cosa pero el míster va obviamente hacer lo que tiene que hacer modo insanity activado porque pues como me eliminaron simplemente me hicieron esto y sabes que cuando eso pasa obviamente vamos a enseñarle pues quien tiene más nivel bro así que atento con eso ahí está el míster detonando para que ese tipo se acuerde quién es míster se usa en esto y obviamente tenga en cuenta la hora de hacer ese tipo de cosas emotes o algo hacer esto vaya para el lobby cracks de cracks y listo vayas a un like comparte y activa esa notificación ya sabes que también recalcar que en la región de sur acaba de ser implementado esto el juego del rey por fin fin dice el día 8 de abril así que atento con información dato curioso aparece el traje de payaso ok payaso el rey o algo similar recalcar también que ya aparece esto como no estaba en sur solamente en eeuu vamos a verificar el traje también como detalle adicional que es una marca tenemos también creo que está en el apartado de selecto efectivamente recuerden mi hermano este traje el conjunto pues nos dice el nuevo traje de que de emperador llega para free fire la tan pronto porque esto garena ya les envió los influencers para que tengan la información vamos a darle aquí para verificar las partes del traje para tener más detalles porque para este vídeo solamente se puede ver de este modo en todo caso encontramos las chanclas ahí está también tenemos la parte superior sería así recuerda que esto sí o sí cambia es lo malo no pero bueno la temática de este traje es así cambia el aspecto tenemos también la parte del short ok de ese color y también lo más interesante sería pues no es esto pero ahí está la referencia ok esto mi hermano que está bastante fachero cuando está con la barba ahí está pero después se convierte pues con un payaso o un clown algo así no pero ahí está la información recuerda que esto llega pronto a free fire la tan me falta una kill para completar aquí está y vean esa corona muchachos es algo muy simple 4 que es y arranca esto y también los destellos la animación de la cornita se ve pues en 3d no bastante interesante me imagino que ya en sudamérica van a estar con esta temática de cazando al rey que piensa su respecto a esto y también para los jugadores de sur pues que no saben cómo es esto recuerda que tienes que eliminar 4 enemigos voy a demostrar su momento pero también tienes privilegios reales y nos dice aquí pues cuando el rey elimina un enemigo este escaneará pues obviamente más enemigos cercanos incluyendo también monedas adicionales para revelar su ubicación además tus compañeros pues que nos dice por aquí eliminaron al rey y recibirán puntos de rango adicionales así que anota eso bro porque va a servir y bastante pero también como parte de la información recalcar que en la región de brasil también están regalando esto completando pues las misiones pero esto ya finaliza pues en breve ahora las personas que han completado esto van a llevarse el traje que ves en tu pantalla un traje bastante interesante para algunos para otros de ejemplos pero en brasil bro tal vez esto y está bien es más simplemente haces lo mismo lobo solitario con tu amigo de repente gente del mundo que se dio pero completas esto de forma rápida realmente apreciendo el traje para que tengas la información cuando es en el lobby pues un traje que se puede utilizar ahí tienes la referencia piensas tú respecto a eso en algún momento de repente llega la tan no sabemos si es gratis o con diamantes para nuestra región y el cambio de detalle te voy a estar comunicando y ahora pasamos con más novedades te comento que en la región de singapur europa la india garen está implementando este nuevo puño para que tengas la información marea burbujeante recalcar que esto se ve de este modo pues te puede servir la verdad está interesante lamentablemente la rueda mágica en la tan no es aceptable esto si llega la tan pues rueda de tokens lo que estoy hablando torre de tokens bastante complicado con tres etapas me imagino pero ya está tenemos también algo adicional a todo esto para que tengas la información así que qué piensas tú respecto a este nuevo puño será que llega la tan pronto o en cuántos meses este vídeo pues estamos 28 de marzo atento con eso pues ya tú me comentas cuando llegó actualmente en la tan ahora también tenemos como parte de más información pues nuevo traje no recuerdo realmente pero aquí está tenemos la llamarada cromada un traje que se ve con este diseño que te puede servir en la tan pues no sabemos en qué evento llegará en esta región rete tokens el clásico no de los eventos actualmente pero pues un diseño de repente puede servir muy aparte de también recalcar que tenemos esta skin de la barret para que tengas la información el diseño se ve de este modo bastante interesante la verdad me gustó pues ok un degradado no con efectos atributos chetados pero en esta región la tan eso obviamente cambia después tenemos algo reciclado que en la tan ya salió pero en esa región recién está llegando que es esto que un robot mi hermano por último también recuerda el nuevo emote que llegará a free fire latán en algún momento para que tengas la información sería de este modo pues puede servir quien sea en esta región llegó en una royal en la tan no sabemos en qué evento llegará pero esta es la información pues aquí también como algo interesante y productivas en ruleta de tokens clásico no pero la tan obviamente bastante complicado ok eres las incubadoras en royales ahora no formato pero esperemos que en la tan eso no sucede porque si no la gran estafa en todo caso déjame saber en la caja comentarios qué piensas a su respecto a la información cuide mucho y nos vemos en el siguiente vídeo que tengas un excelente día chau chau chau